... Chile es uno de los países que está siendo impactado por el cambio climático en una forma más severa y todo indica que esto va a continuar. Por lo tanto, este es el trabajo de esta mesa. ¿Qué es lo que ha planteado la mesa? Tres cosas importantes. En primer lugar, la importancia de asegurar en el largo plazo la seguridad hídrica y el acceso universal al agua. Donde tenemos particularmente que hacer las obras necesarias. Aquí hay un plan de infraestructura que hay que desarrollar en el mediano plazo que son distintas obras dependiendo de las regiones del país. Lo segundo, la calidad del agua. La calidad del agua a veces se olvida cuando estamos en el problema de la emergencia pero aquí tenemos que tener el cuidado de nuestro ecosistema, de la calidad del agua de los ríos, de los lagos y eso es una cosa que también puede afectar el abastecimiento de agua en algún momento. Por lo tanto, tenemos que tener una preocupación ahí. Así que tenemos desafíos muy importantes que además se complementan con el marco regulatorio. Estos principios, estas ideas tienen que plasmarse en las leyes. Hoy día en el Congreso se están discutiendo una gran cantidad de leyes de gran importancia y lo importante que los principios que estén tras esa legislación apunten precisamente a esta seguridad hídrica, a asegurar el consumo humano, el acceso universal tanto al agua como al saneamiento, pero también que existan los incentivos para que se puedan hacer estas obras. Así que el Presidente nos ha pedido que este trabajo continúe. Vamos a seguir trabajando en estos tres desafíos que acabo de mencionar en los próximos meses.